Para racionalizar primero vamos a copiar todo igual, racionalizar significa que no haya raíz cuadrada debajo, listo, ahora copiamos así todo igual y al de arriba y al de abajo vamos a multiplicar por esta raíz cuadrada que estaba debajo, así, al de arriba y al de abajo también a los dos. En la parte de arriba como uno de ellos tiene raíz y el otro no, no se multiplican directamente así que bajamos como estaba, abajo si verdad, como son iguales copiamos una sola vez y como eran dos iguales exponente 2, siempre recordar que el exponente 2 se elimina con la raíz cuadrada o sea solamente va a quedar el 3 que está adentro, así, como aquí hay multiplicación tenemos que ver si es que estos que están fuera de la raíz cuadrada, se pueden simplificar o no, o sea si es que se dividen entre un mismo número y vemos que no porque el 3 lo único que tiene es tercia, o sea solo se divide entre 3, pero el de arriba no, por eso queda ahí.